Si bien todos los servicios se siguen prestando, los diferentes servicios se han adaptado a la situación y se siguen prestando, por supuesto no tener un edificio es muy complejo. Una vez más felicitar a todo el personal de salud, a todos, que se puso a pelear nuevamente y a hacer todo lo posible para no dejar a ningún vecino, ningún paciente de la ciudad de Ushuaia sin atención. Está todo refuncionalizado, la internación, a ver, la guardia de emergencia sigue, eso es solo en la clínica San Jorge, con la colaboración de personal de guardia del hospital. Los centros de salud, atención primaria de la salud, aumentó la atención con turnos a demanda espontánea, entonces muchos médicos fueron derivados a atención primaria de la salud. El servicio prehospitalario, el 107, lo que iban llevando a cabo el equipo del hospital. Internación es compartida, tanto de niños como de adultos, y como de partos, la parte ginecológica es compartida. Si bien los partos se deben realizar en la clínica, todos los profesionales están trabajando en conjunto. Según la gravedad del paciente, se interna en el hospital de campaña o en la clínica. Por otro lado, el servicio de neonatología se montó en la clínica San Jorge. Diálisis se está realizando en la clínica. En los próximos días, ya gracias a un gran trabajo del área de infraestructura de salud, se realizó una gran obra en el hospital modular para que próximamente podamos estar realizando diálisis en el hospital modular. Así que mucho trabajo por delante, mucho trabajo del equipo de salud, del equipo de las públicas, de la Dirección Provincial de Energía, que también está trabajando para poder restablecer la electricidad en el hospital. Pero bueno, por supuesto, no deja de ser algo que nuevamente toca al sistema sanitario de esta manera, un golpe duro para el sistema sanitario.